¿Qué es el programa de traslados? En peligro de perder la vida a Galveston, al Hospital Shriners de Galveston, Texas, porque precisamente aquí, como decía Julio, no contamos con las… o sea, tenemos excelentes médicos, pero no contamos con la infraestructura o las herramientas precisas para atender a los niños. Estamos hablando que tendrían arriba de 50% de quemaduras, 40% de quemaduras. No es lo mismo una quemadura de 50% o de 40% en un niño de 7 años que en un pequeño de un año. Entonces, bueno, nos manejamos hasta los 18 años, solamente lo hacemos con niños que están a punto de perder la vida. Y bueno, pues ese es uno de nuestros programas, que es el de traslados. El segundo sería el de secuelas, porque ustedes saben que ahí no queda el asunto, sino que hay que continuar. Un pequeñito de dos años, por ejemplo, que se quema las manos, bueno, pues esta extremidad tiene que ir creciendo y conforme va creciendo su manita, la cicatriz va jalando y va jalando, aunque haya sido atendido en el momento del accidente. El curso para certificar instructores de prevención. Ese es uno. ¿Por qué? Porque de esa manera los instructores nos van a ayudar a nosotros a ir programando y pasando toda esta información. Es decir, tres personas en la Fundación Mishuma sabemos dar este curso de instructores. Entonces, si nosotros preparamos a 30 instructores, como en mi caso fue con Rotarios de Zona Hotelera, lo cual les agradezco que me hayan permitido, Marta, en julio con este programa, de verdad. Ellos fueron preparados y certificados por mí, por ejemplo. Entonces, ellos a su vez ya están capacitados para dar los cursos a adultos y a niños. La cantidad de niños ya han recibido esta información y ¿saben qué? Se nota, porque sí ha bajado el índice de quemaduras en los niños. Yo estaba llevándome un niño cada dos meses a Galveston y ahorita me estoy llevando uno cada cuatro meses, lo cual sí ha ayudado mucho. Les agradezco de verdad todo el empeño que han puesto. A un padre de familia, el que esté con nosotros no le cuesta un solo centavo, pero un traslado, un avión a ambulancia a Galveston, Texas, cuesta trescientos mil pesos por niño, trescientos mil pesos por niño. Nada más el traslado, vamos, ya el tratamiento no tengo la menor… Bueno, a Galveston, al Hospital Reiner de Galveston el tratamiento de un niño quemado del cincuenta por ciento le sale en quinientos mil dólares y un niño del ochenta por ciento le sale en un millón de dólares. Yo creo que es una cantidad que pues difícilmente podríamos pagar, ¿no? Muy espantados y no me dejarán mentir el H cuerpo de bomberos, pero la verdad nuestras fechas más terribles son septiembre, quince de septiembre, noviembre, uno y dos de noviembre y diciembre. Estamos temblando ahorita. El DIF estatal atiende a sus niños de Quintana Roo, es quien me ha ayudado a hacer los traslados y cesa también la Secretaría de Salud. Pero sí, la labor del DIF es muy loable porque además, precisamente para que no cueste absolutamente nada a los papás, hasta las visas y los pasaportes me hacen favor de sacar. O sea, la verdad no tiene ningún costo para los papás.